La semana pasada habíamos quedado en condiciones de frontera no homogénea De hecho, había avanzado un poquito más Como que le había dicho que hagan un cierto reemplazo sobre la función u Pero borré todo eso para verlo o no Por si ya nadie se acuerda Así que, bueno, en este caso Claro, para la condición de frontera no homogénea Lo único que cambia es que justamente la condición de frontera Esta de acá Va a ser como una función que depende de t A diferencia de antes Que cuando yo le hablé al principio de ecuación de calor Yo le decía que esto de acá era cero Y esto de acá también era cero Entonces teníamos condiciones de frontera super fome en ese sentido Como que no tenía nada del otro mundo Y ahí resolvimos la ecuación del calor y todo eso Entonces ahora vamos a suponerla de esta forma Vamos a suponer como que las condiciones de frontera Si dependen del tiempo Si dependen del parámetro t No siempre van a ser cero Sino que van a haber función acá Entonces, para este caso Siempre, o sea, siempre cuando haya algo como este estilo Siempre va a haber como un cierto paso a seguir Y es hacer un reemplazo sobre la función u Que la vamos a dejar como en términos de otras dos funciones Así que vamos a ver como funciona esto Y después con ese cambio variable que vamos a hacer Que no es cambio variable, en realidad es un cambio de funciones Vamos a darnos cuenta que podemos dejar La ecuación O sea, la ecuación del calor como una nueva ecuación del calor Como una que ya habíamos visto antes Que es mucho más sencilla de resolver Que de hecho ya conocemos su solución Entonces, resolvamos esta ecuación del calor Así que lo que vamos a hacer Será Vamos A reemplazar O en realidad vamos a hacer el cambio Vamos a hacer el cambio En este caso u de x de t Igual a W de x de t Más b de x de t Obviamente este cambio lo vamos a hacer Dentro de la región en la que nosotros nos encontremos En este caso la región en la región r Que es este rectángulo que decíamos que estaba en el plano Que dependía de x y de t Entonces Vamos a hacer este cambio En la ecuación del calor Esta de acá la vamos a reemplazar acá, acá y acá Y vamos a ver que ocurre Entonces Si hacemos ese cambio Vamos a tener que En la primera ecuación Esta de acá Nos va a quedar W de x de t Más b de x de t Esto derivado en el tiempo Y esto va a ser igual a alfa Y aquí nuevamente reemplazamos De x de t En x de t Esto en r Y lo mismo con la otra parte Hasta aquí también vamos a reemplazar Entonces nos va a quedar Bueno, tirarte un poquito más acá Vamos a En este caso vamos a reemplazar aquí el doble b Doble b en el cero de t Más b de cero de t Igual a h de cero de t Y lo mismo Lo vamos a hacer con La otra condición de acá Esta de acá Vamos a reemplazar Esto Pero en el l Vamos a poner aquí un l Y aquí un l Entonces nos quedaría L de t Más b De l de t Igual a h1 de t Esto va a ser para t mayor Mayor que cero Y vamos a hacer exactamente lo mismo Reemplazándolo acá Entonces la tercera me quedaría Doble b En x En el t cero Más b En el X En el En el t cero Y esto va a ser igual a F de x Esto va a ser para Un x que se encuentre justamente En la barra En la barra de largo l Entonces una vez que Hemos reemplazado esto Vamos Bueno Vamos a ajustar esto De una cierta forma Entonces vamos a tomar Justamente esta cosa de acá Y vamos a decir que Por ejemplo por un lado Espera Me dan un segundito Y vuelvo Que tengo que hacer algo pequeñito Ya Ahora volví Aquí tienen la puerta abierta Y mi familia está hablando Entonces no escucha muy bien Ya entonces ¿Qué está haciendo? Ah ya Ahora vamos a tomar esta parte de acá Y vamos a dejar el doble b Muy parecido a la ecuación de la onda O sea la ecuación del calor Es decir Vamos a dejar aquí Bueno en este caso la derivada Con respecto al tiempo Está derivando esto Y está derivando esto Así que aquí me quedaría Doble b de t Igual a alfa Y lo mismo acá Esto se está derivando dos veces Aquí y acá Sabemos que la derivada es lineal Así que no hay problema en ese sentido Así que no quedaría algo así Y por otro lado Tendríamos esto de acá Y esto de acá Que lo vamos a dejar aquí O sea aquí nos quedaría Menos b de t Menos No más Alfa de x O sea de b de x Esto es la región r Y exactamente lo mismo con esto de acá Entonces Aquí nos quedaría Doble b de cero Et Igual a Esto menos Esto Y lo mismo con La otra parte Reemplazándolo en x Igual a l Cría eso Menos Esta función en l Esto cuando t es mayor que cero Y exactamente lo mismo Vamos a hacer con Cuando lo reemplazamos La condición inicial Es decir T igual a cero Vamos a dejarlo como F de x Menos b de x Cero Esto cuando x se encuentra entre cero y l Entonces lo que vamos a hacer Siempre cuando tengamos algo de este estilo Es decir condiciones Condiciones de frontera no homogéneas Cuando tengamos estos h de t Siempre vamos a hacer este cambio ¿Y por qué estamos haciendo este cambio? Porque aquí vamos a imponer algo Sobre estas nuevas funciones Que nosotros incorporamos Que nosotros incorporamos Esta función de acá Y esta función de acá Entonces a estas les vamos a dar ciertas condiciones Entonces por ejemplo Esta de acá Esta función Si fijas Esta parte de acá Son puros términos que dependen de b Entonces vamos a decir Que justamente b Satisface la ecuación del calor Vamos a decir Que esto es igual a cero Entonces nosotros Al hacer este cambio Estamos introduciendo Un b De tal forma Que cumpla Que esto va a ser igual a cero Así que le estamos imponiendo Esta condición A esta nueva función b Que la incorporamos recién Y además A esa función b Le vamos a incorporar La condición de frontera De que justamente Valga Que esto de acá Sea cero Y que esto de acá Sea cero Entonces al final y al cabo Estoy diciendo que esto Va a ser igual a esto Estoy diciendo que esto Va a ser igual a esto Y de esa forma Estoy diciendo que ahora La ecuación del calor De W Va a ser con igual a cero Entonces esta cosa de acá Va a ser cero Y esta cosa de acá Va a ser cero Y esta cosa de acá También va a ser cero Entonces si se fijan En W Voy a tener justamente La ecuación Del calor que Hemos visto La semana anterior Y conocemos su solución Al imponerle justamente Esta condición A la función b Así que Voy a ir a la otra página Voy a ir a la otra página Y ahí Y entonces Vamos a hacer Imponemos Las condiciones Sobre B de x de t En r En la región r De la forma Entonces vamos a imponer Que Justamente b Cumpla con la ecuación Del calor Y además Le vamos a imponer Que Justamente Las condiciones De frontera Sean justamente Estas condiciones De acá Entonces esto En L de t H1 de T Entonces de esta forma Al imponer esto Voy a ir un poquito Para atrás Como dije Esto se me va a hacer cero Esto se me va a hacer cero Y esta cosa de acá Se me va a hacer cero Entonces tendría Esta nueva ecuación Diferencial Así que De esta forma W Va a ser justamente Va a cumplir Esta Esta igualdad En r Ya que igual me faltó En r Y esta en t Mayor que cero Y además Va a satisfacer Que Su borde Va a ser justamente Cero Es decir Esto va a ser cero Cuando x vale cero Y lo mismo Cuando x vale L Esto es mayor que cero Y además La condición Inicial De W Es decir Cuando el tiempo Vale cero Va a ser F de x Menos B de cero Bueno B de x De cero Entonces nosotros Esta parte de acá Nosotros la conocemos Conocemos Como es su solución Porque ya Hemos resuelto Antes Esta ecuación Diferencial parcial Y es justamente Esa serie Como muy parecida A la serie de Fourier Solamente que ahora Los coeficientes De esa serie Que muy parecida A la serie de Fourier Que de hecho Prácticamente la serie de Fourier Los coeficientes Van a depender De esta función De acá Antes dependía Solamente de esta función De acá Ahora va a depender De esta función De acá Así que De esta manera Doble de d Tiene por solución A Esta serie de acá C de n C de n C de n De la exponencial De n pi Partido en l Al cuadrado Por alfa et Por el seno De n Pi x Dividido en l Donde n va desde 1 Hasta infinito Satisface justamente Esta solución Que ya hemos visto antes Y en este caso Y en este caso Cambio u de w Más b Entonces nosotros Ahora ya conocemos Esta solución De acá Esta la conocemos Pero esta de acá Va a depender De acuerdo a las cosas Que nosotros tengamos Entonces como va a depender De la ecuación Que nosotros estemos resolviendo Vamos a ver un ejemplo Donde tengo en particular Unos ciertos H de 0 Y H de 1 Y de acuerdo a eso Nosotros vamos a tener Un cierto b Y de acuerdo a cb Nosotros vamos a tener Un cierto u Porque vamos a tener U de b Esto ya lo conocemos Que esta parte de acá Y esta parte de acá La vamos a conocer De acuerdo a los A los h de 0 Y h de 1 Entonces veamos Un ejemplo particular Donde vamos a tener Exactamente Un cierto b De x de t Entonces ejemplo Entonces Sea La ecuación Del calor Con condiciones No homogéneas En este caso Las condiciones Por ejemplo H de 0 Vamos a hacerlo Súper simple Vamos a decir Que va a ser constante Se la vamos a llamar Alfa Bueno en realidad Alfa no Porque lo estoy ocupando Digámosle A Este va a ser constante Y la otra Función h de 1 Va a ser una función B También constante Entonces es un caso Súper sencillo Va a ser Este caso De acá Esto va a ser H de 0 De t Esto va a ser A Esto en L Va a ser B Y la condición Inicial F de x Esto en la región Esto en T mayor que 0 Y esto en X entre 0 y L Entonces fíjense que Claro Aquí simplemente Lo único que cambió A que ahora A vez de tener Un h de 0 de t Y un h de 1 de t Ahora siempre Tengo constante Tengo una constante a Y una constante b Así que En base a esto Va a ser súper fácil Encontrar La función B de x De t De hecho Vamos a ir a la otra página Para Para seguir Entonces En este caso Cuando Se tiene Algo como esto Nosotros dijimos que El b de x Satisfacía la siguiente cosa Satisfacía que B de x X Alfa Iba a ser Menos b de t Iba a ser 0 Cierto También satisfacía que En b de 0 de t Iba a ser A Y en L De t Iba a ser b Nosotros nosotros Teníamos esa condición Estas condiciones de acá Son justamente Estas de acá Solo que aquí le puso Ahora un a Y aquí le puso un b Entonces Usualmente Cuando tenga algo como esto Cuando tenga algo como esto Y algo constante Vamos a tener que B de x De t Va a ser justamente Alfa Más beta Menos alfa Partido en L Por x Es decir Va a ser una ecuación De la recta Usualmente Siempre cuando tengamos Algo así Algo por ejemplo Algo así Donde si estas sean Contantes Siempre el b Lo vamos a tomar De esta forma Como una ecuación De la recta Y de hecho Cuando uno Reemplaza esto acá Justamente Satisface 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 La cosa que nosotros Necesitamos Por ejemplo Si aquí nosotros Reemplazamos el x Igual a Cero Justamente esta parte Acá se hace cero Y obtenemos alfa Bueno aquí le puse alfa Pero esto era A Aquí me confundo Con la letra B menos A Ahí sí Por ejemplo Si reemplazo X igual a cero Entonces Aquí sería cero Esta parte de acá Y me quedaría A Que sería esta parte de ahí Y si reemplazo el L X igual a L Entonces aquí me quedaría L Y se me va SL con SL Y después se me va SA con SA Y me quedaría solamente B Es decir esta parte de acá Así que justamente Esta ecuación de la recta Satisface Esta propiedad Esta ecuación Del calor de acá Y ahí se hace Todo súper sencillo Porque Ahora simplemente Tenemos que reemplazar Este B En U Entonces Ahora Solo Necesitamos Reemplazar En el cambio U de X de T Igual a W de X de T Más B de X de T Entonces ¿Qué significa esto? Significa que aquí ya encontramos U Súper sencillo Porque W ya lo conocemos Dijimos que iba a ser Esta serie de acá Por alfa de T Seno de N pi X D-L De N1 Está infinito Y va a ser esto Más B de X de T Pero B de X de T Vamos a decir que Va a ser de esta forma Entonces vamos a poner Un poquito más acá Me quedaría aquí Me quedaría aquí A Más B Menos A Partido en L Por X Y esta sería la solución De De una ecuación del calor Con condiciones no homogéneas Pero en este caso Estas condiciones no homogéneas Son constantes Son A y D Pero esto sería como Un Un caso Y es súper sencillo De hecho Todo al fin y al cabo Se resume en que Ya conozco esta solución De acá Y como ya la conozco O sea Como en resumen Lo que está haciendo esto Es que Claro El hecho de tener Una Ecuación del calor Con condiciones No homogéneas Al fin y al cabo Lo que estoy diciendo Es que Esta cosa de acá Cuando son constantes Estas condiciones Va a ser Igual a Justamente La solución Que yo tenía antes En este caso No sé si se acuerdan Que yo siempre Le dibujaba Como algo así No sé Pongamos que En un principio Para T igual a 0 Esto iba a ser algo así En este caso Este sería mi W Este sería mi W Este sería Mi X Este sería mi T Nosotros sabemos Que este tipo de ecuación Siempre se comporta así Siempre va a tener La condición Igual a 0 Esto va a ser Por ejemplo en L Esto va a ser en 0 Entonces no se puede Después Para un tiempo No sé De 5 segundos Esta cosa va a seguir Estando justamente En el La frontera Justamente van a estar Asociadas al 0 Entonces no se puede Va a tener como algo así No se puede Después si era Tiempo No sé 15 segundos Entonces esto iba a ser Como algo así Pero siempre iba a tener Asociado Lo extremo Apegado al 0 Decir en otra palabra Las condiciones de frontera Siempre iban a ser 0 Entonces Me está diciendo Que la ecuación del calor Con condiciones no homogéneas Y constante Va a ser esto Más la otra solución Que en este caso Sería Una ecuación De una recta Es decir Esta ecuación De la recta de acá En este caso No sé Pongamos que A se encuentra por acá No sé B se encuentra por acá Entonces Esto va a ser como algo Así Va a ser como una cosa así Esto sería B de 0 B de x de 0 Esto es un tiempo 0 Y que va a ir cambiando Bueno en realidad No va a ir cambiando Porque siempre Como no depende del tiempo Esta solución Esta parte de acá Como no depende del tiempo Siempre va a ser una ecuación De la recta Entonces no sé Para un tiempo Al igual que el otro ejemplo O sea Al igual que el dibujito Que hice acá No sé Pongamos que a los A los 5 segundos Esto va a seguir siendo así Como una ecuación De la recta Y no sé Ahora a los 15 segundos Como había dicho Va a seguir siendo Una ecuación de la recta No cambia Va a seguir siendo una cosa así Entonces al fin y al cabo ¿Qué estoy diciendo Con estos dibujitos? Estoy diciendo Que la ecuación del calor Con condiciones de frontera No homogéneas Y con constante En este caso Va a ser siempre Al fin y al cabo Como una suma De esta solución Con esta solución Siempre se van a tener Cosas así Al fin y al cabo Como que estos Alfa O sea Este cero de acá Lo estoy convirtiendo Con la ecuación de la recta Lo estoy convirtiendo En estas cosas de acá Eso es como Lo que estoy diciendo En otras palabras Entonces bueno En este caso Es súper sencillo Y usualmente Siempre vamos a tener Cosas así Igual vamos a ver Quizás no lo voy a ver hoy día Pero más adelante Podríamos ver quizás Un ejemplo Donde tengo Unas condiciones Que sí dependen del tiempo En este caso Las di constantes Pero Podemos ver Unas que dependan del tiempo Y tampoco No va a cambiar Tanto la solución Entonces Claro Al final La solución Es esta de acá Y ahora veamos Otro tipo de ecuación Diferencial parcial Del calor también Pero En este caso No va a tener Condiciones de Frontera no homogénea Sino que la ecuación En sí Va a ser no homogénea Que van a ser Dos tipos de ecuación La de condiciones De frontera no homogénea Y la ecuación Del calor no homogénea Entonces La ecuación Del calor No homogénea ¿Qué significa esto? Significa que Ahora A la ecuación Del calor A la De P Propiamente tal Le voy a estar sumando Otra función Que va a depender De x O de t Entonces Otro tipo de ecuación Diferencial A la que Uno se puede encontrar Va a ser algo así Pero además Tiene una suma De otra función Que vamos a llamar Eje de x De t Y esto va a ocurrir En la región r Y en este caso Como estamos viendo El caso más sencillo De ecuación Del calor No homogénea Vamos a suponer Que las condiciones De frontera Si van a ser Homogéneas Es decir Que van a ser Igual a cero No como lo que Vimos recién Esto se va a cumplir En t Mayor a cero Y La condición inicial Va a ser F de x Cuando X se encuentra Entre cero Y L Entonces Ahora por ejemplo Si no encontramos Un tipo de ecuación Del calor De este tipo de forma Vamos a aplicar Otro procedimiento Otro procedimiento Que Vamos a estar Aplicando En base A una cosa Que se llama El método De variación De contando De esa variación De parámetro Que usualmente También se ve Eso en ecuaciones De diferenciales Ordinaria Hay un método Que se llama Como método De variación De parámetro Y que va a ser La misma idea De acá Pero vamos a verlo bien Entonces vamos a seguir En la otra página Así que Para este problema Se usa Lo que Llamaremos El método De variación De parámetros Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a suponer Antes de suponer En realidad Vamos Por ejemplo El caso en el que Tenga g Igual a cero Por ejemplo Si no tenga Todo acá Nosotros ya Conocemos la solución De esta ecuación De diferencial Que de hecho Fue la primera Ecuación de diferencial Parcial Del calor Que resolvimos Que lo hicimos Por método De separación De variables Y ahí obtuvimos La solución Con la misma serie Que hemos visto Todo el rato Cdn El exponencial Y el cero Entonces Esto sin el g Ya lo conocemos Entonces Si g Es justamente La función cero Es equivalentemente Al cero Entonces El problema Se convierte En el problema De valores Iniciales Y de frontera De tipo 1 Es decir Voy a decir Que esta cosa Acá es Lo que hemos estado Escrito Todo este rato Cdn El exponencial Acá Por alfa Et Por el seno De n Bx Y dion l Entonces Nosotros Ya claro Nosotros tenemos Este tipo De solución Ya la conocemos Cuando el g Es igual a cero Entonces En un caso Más general En el que ahora El g De acá Sea justamente Una función Distinta De cero Nosotros vamos A seguir buscando Una solución De este tipo Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a variar Este Esta constante De acá Cdn Y vamos a decir Que ahora Esta constante Va a depender Del tiempo O del parámetro T Por eso A este método Se le llama La variación Del parámetro O sea Método de variación Del parámetro Que justamente Este parámetro De acá Ahora lo hago variar Lo convierto En una función Que depende De T Y en base A eso Vamos a encontrar Una solución Para este problema De acá Este problema De acá Con Esta función G Entonces Así Que Para el caso General Con un g Siendo una función De dos variables Buscaremos Soluciones De la forma U de x de t Igual a Esta serie De un infinito De C de n Que va a depender De T Por el seno De n Vi X Entonces En este caso Como estoy haciendo Variar Ahora este parámetro Con respecto a t Como que Ese mismo parámetro Está absorbiendo Aquí a la exponencial Porque al fin y al cabo La exponencial También depende De Solamente depende de t Entonces al fin y al cabo Estoy tomando Todo esto acá Como un c de n De t Bueno en realidad Aquí van a haber Probablemente más términos Porque ahora estoy tomando Estoy diciendo Que va a haber Un g por ahí metido Entonces Van a Esta cosa va a ser Un poco más compleja Que simplemente C de n Por el exponencial Van a haber más cosas Incluidas Así que buscamos Soluciones de este tipo Y en base a soluciones De este tipo Vamos a meter esto En la ecuación del calor Que tenemos En la página anterior Y vamos a obtener Una Cierta ecuación Diferencial Para este C de n Que de hecho Va a ser una ecuación Diferencial Súper Súper sencilla Que va a ser De primer orden Así que va a ser Fácil De resolver Entonces Al reemplazar Esta O reemplazar Este U de X De T En la E de P Anterior Nos quedará Que Si con el de P Anterior Me refiero Hasta acá Que de hecho La vamos a copiar Para ir Reemplazándolo Entonces Vamos a ponerlo Aquí Se vamos a Reemplazar Esta nueva Solución Bueno Que estamos buscando Acuérdense De esto Pero vamos a Reemplazar esto En cada uno De estos U Y vamos a ver Que ocurre Así que En este caso Vamos a tener Que Voy a tener Aquí la derivada Parcial En el tiempo De esta Cosa Acá Digo en L Igual a Nos faltaría Aquí El alfa De X De U De X X Vamos a poner esto Un poquito más abajo Porque no me va a alcanzar El espacio Ahí sí Y aquí me quedaría Alfa De U De X X Y hasta Esta sería Acá Seno De N Pi X De Dio en L Más G De X De T Y esto va a ser En la región R Y aquí Bueno Hasta ahora La forma Que vamos a obtener Estos CDN O sea Los pasos Que vamos a estar Siguiendo No necesariamente Están Justificados Formalmente De hecho Esto va a ser Similar a Cuando hicimos Separación de variables Para obtener Justamente Esta solución ¿Se acuerdan Que al principio Vimos que Esto se obtenía Por separación de variables Y los pasos Que seguimos Para poder Encontrar Justamente Esta forma De acá No están Tan formalmente O sea No están Tan bien Justificados De forma Formal Entonces Aquí vamos a Hacer exactamente Lo mismo También vamos a Seguir una serie De pasos Que no van a estar Necesariamente Justificados Matemáticamente Pero luego La forma Que nosotros Obtengamos Para Es decir La forma Que obtengamos De solución Para este CDN Nos va a permitir Encontrar justamente Una solución Para este U Y ahí nosotros Vamos a enunciar Un teorema Que justamente Nos va a decir Que esa solución Si está bien hecha Como que si Está bien justificada Formalmente Entonces ahora Nosotros vamos a Seguir una serie De pasos Que no van a estar Tan bien justificados Pero más adelante Con un teorema Que les voy a anunciar Voy a decir Todo esto Que hicimos recién Está bien En el sentido De que la solución Está bien La solución que obtengamos Así que En base a esto Vamos a suponer También que Esta función De acá Va a tener Una cierta Decomposición De Fourier Por eso les dije Que no No iba a ser Tan formal Esta parte de acá Porque vamos a sumir Ciertas condiciones Sobre g Y recordemos Que para que haya Una serie de Fourier Tienen que cumplirse Ciertas condiciones Entonces Una condición Es que la función No sea periódica O que la función No sea seccionalmente Continua En un cierto intervalo Y ahí sea Periódica Con un cierto periodo O cosas de ese estilo Entonces vamos a sumir Que se comporta bien Esta función En el sentido De que me pueda dar Una serie de Fourier Así que Vamos a Suponer Que G de X de T Cumple Con las condiciones Condiciones Suficientes Para Que Se Para Para que se tenga La Igualdad G de X De T Igual a La serie De Fourier En este caso Va a ser una serie De Fourier Impar De G De N De T Por el seno De N Pi X Divino N Entonces aquí vamos a suponer Que todo funciona bien Todo Tenemos justamente Las condiciones Para que G se pueda dejar Como una descomposición De Fourier En este caso Los coeficientes De Fourier De esta De esta serie De Fourier Van a depender Justamente De T Así que una vez Que asumimos esto Lo vamos a reemplazar Acá Entonces Vamos a seguir En el otro lado Vamos a copiar Todo esto acá Lo voy a copiar Todo aquí también Entonces me caería Todo acá Y vamos a suponer Que se cumple Todo acá Entonces aquí en este G Lo vamos a reemplazar Por el otro G En eso de ahí Entonces ahí lo reemplazamos Y otra suposición Que vamos a hacer Es que Justamente Esta Esta serie Van a Convejear De forma Uniforme ¿Y por qué Tengo que asumir eso? Porque aquí vamos a hacer Un cambio Entre la derivada Y la serie Vamos a hacer un cambio Al fin y al cabo Bueno Sabemos que Por definición Las derivadas Son límites Y lo mismo con serie Las series también Son un límite Así que Vamos a asumir Que podemos hacer Un intercambio De límites Este límite de acá Con este límite de acá Lo podemos intercambiar Entonces al fin y al cabo Vamos a dejar la serie afuera Y la derivada adentro Esto no siempre se puede hacer Solo se puede hacer Que uno supone De que la serie Converge de forma uniforme Y lo mismo acá También vamos a hacer el cambio Este límite de acá Vamos a cambiarlo para acá Y este límite de acá Lo vamos a cambiar para acá Entonces nos va a quedar aquí Como la serie Y después la derivada Y como dije recién Esto lo vamos a suponer solamente Porque vamos O sea Lo vamos a poder hacer Porque vamos a suponer Que esta serie converge De forma uniforme Entonces Si Asumimos Que La serie Está de acá Converge Uniformemente En el intervalo de 0 a L Se tendrá Que Lo que les dije recién En este caso La serie quedaría afuera Y la derivada quedaría adentro Entonces esta derivada Va a pasar aquí adentro Y va a derivar solamente Esta parte de acá O sea que me quedaría C de C de n Y Prima Porque esta derivada Y lo mismo acá Vamos a tirar esta derivada Hacia adentro Y en este caso Va a derivar Dos veces al seno Porque lo único que depende De x Entonces como la deriva Dos veces Me va a aparecer Un signo negativo Y van a aparecerme Dos veces En la parte de aquí adentro Entonces aquí me quedaría Menos alfa De n igual a 1 Hasta infinito De c de n De t Por n Pi Partido en l Esto está al cuadrado Por el seno de n Pi x Divido en l Como dije Esto de acá aparece Por regla de la cadena Porque derivo dos veces el seno Y al final Me aparecen dos veces Estos parámetros de acá Por eso que está al cuadrado Y nuevamente me aparece el seno Porque al fin y al cabo Derivar dos veces el seno Es hacer aparecer nuevamente el seno Porque tengo coseno Y después seno Cuando lo derivo Y Bueno la otra serie Que habíamos dicho Que Iba A satisfacer g Haciendo como un paréntesis Esto Es usual Al menos en la práctica Que Cuando uno tiene Una cierta ecuación diferencial Al principio Uno no la resuelve De forma tan formal Uno suele asumir Un montón de condiciones Uno no un montón Pero ciertas condiciones Para obtener una cierta solución Y luego que uno tiene Una solución Uno Demuestra que justamente Esa solución Me va a servir para Para mi cierta ecuación Diferencial parcial Entonces Por eso aquí Nosotros estamos haciendo Todos estos pasos Que no son Tan justificables O sea En el sentido de que Estamos asumiendo Un montón de cosas Para que se cumpla Y ahora que tenemos Esta serie de acá Vamos a reagrupar todo Porque al fin y al cabo Tenemos una serie de acá Una serie de acá Una serie de acá Así que vamos a dejar todo Junto en una misma serie Así que Al fin y al cabo Esto va a ser lo mismo que La serie De n igual a 1 Hasta infinito De c de n Derivado Más Alfa De pi Al cuadrado Partido de un l Esta parte de acá Me aparece por esto Y el menos Pasa para allá Positivo Entonces por eso Me queda aquí positivo Y que me queda C de n De t Y me queda Aquí otra cosa Ah Menos G De n De t Esto es multiplicado Por el seno De n pi X Dividido en l Entonces Voy a juntar Un poquito Más acá Esto Esto se va a cumplir En Bueno esto va a ser igual A cero Porque estamos tirando Todo para un lado Y se va a cumplir Para todo Un realiza Cumplir la región En r Así que En base a esto También vamos a asumir Que Justamente Son estos términos De acá Los que se van a hacer Cero No el seno Porque en realidad No necesariamente El seno Siempre se va a hacer Cero Siempre va a depender Al fin y al cabo Recordemos Por lo que vimos Sistemas ortogonales De que Tanto El coseno Como el seno Se pueden comportar Como bases O sea se pueden comportar Como sistemas Ortogonales infinitos Y para espacios Vectoriales En este caso Sería una función Son espacios De funciones Recordemos Que el seno Y el coseno Se comportan Como bases Al ser sistemas Ortogonales infinitos Se comportan Como una base Infinita Y En este caso Como son unas bases Van a ser Linealmente independientes Así que si estoy diciendo Que Tengo una combinación Lineal En base a esos Vectores Que son linealmente Independientes Y estoy diciendo Que eso es igual a cero Necesariamente Como esto es linealmente Independiente Esto de acá Tiene que ser cero Así que En base a ese Razonamiento Uno va a tener que Se va a tener Esto de acá C de n De esto Menos C de n De t Y Aquí Bueno Aquí se me pasó Un pequeño numerito Ese n de acá No lo puse acá Aquí me faltaría N cuadrado Entonces aquí también Me faltaría N cuadrado Entonces aquí le agrego El N cuadrado N cuadrado Y esto se va a cumplir Para todo N Natural Y t mayor que cero Al fin y al cabo Esto solamente depende De t Por eso aquí puse T mayor que cero Entonces fíjense Que aquí tengo Una ecuación diferencial Una ecuación diferencial De primer orden Entonces Notar Que Esta ecuación Es una Edo De primer Orden Y en este caso Bueno Como toda ecuación diferencial Necesita estar sujeta A una condición Una condición inicial Una condición De cualquier tipo Que nosotros O sea Nosotros siempre tenemos Que tener una condición Bueno De acuerdo al orden En este caso Como es de orden uno Así que necesito solamente Una condición Y esa condición Justamente me la da La condición inicial De De mi solución Porque recordemos Que la ecuación diferencial Parcial Que yo estoy Resolviendo Tiene la condición Inicial De que En el cero Esto vale F de x Así que El tener Esta condición inicial Nos va a permitir Tener una cierta condición inicial Para esta Edo De acá Entonces Si se impone La condición La condición Inicial U de x De cero Igual a F de x Con x Entre cero y l Entonces Nosotros vamos a tener Que Esta serie de acá En el cero Entonces por seno de n Pi x Dividido en l Va a ser justamente Igual A f de x En la región En la que no encontramos ¿Qué significa? Significa que acabo de encontrar El coeficiente de Fourier Para el caso Que t sea igual a cero Porque estoy diciendo Que tengo al fin y al cabo Esta serie de Fourier Y como tengo esta serie de Fourier Significa que Tengo su coeficiente de Fourier Esto para el caso T sea igual a cero Entonces Sigo en el otro lado Entonces De esta manera Tengo De esta manera C de n Es el coeficiente De Fourier De f de x Es decir Que esto va a ser igual a Dos partido en l De cero a l De f de x Por el seno de n pi x Dividido en l De x Y esta va a ser Mi condición inicial Para mi ecuación De primer orden Que satisface Justamente El parámetro c de n De t De esto sigue Que Voy a tener Justamente esta ecuación Diferencial Que la vamos a copiar Porque ya la escribí Entonces Esto se copia Y se pega acá Tengo esta ecuación Y tengo la condición Inicial de acá Esto en dos Entonces de esta forma Obtengo esta de dos Y esto va a ser Para todo N N natural Y aquí T Mayor que cero Entonces de esta forma Tengo una ecuación Diferencial Y tengo En base a esto Voy a poder decir Cómo se va a comportar Justamente Mi Mi parámetro Mi parámetro c de n Y si tengo Y si sé cómo se comporta Mi parámetro c de n Sé cómo se va a comportar Justamente la solución U de x de t Porque recordemos Que la solución U de x de t Va a depender solamente De c de n De t Y del seno Depende solamente De esas cosas El u de x Así que si tengo Esto acá Estamos dados Y de hecho Estamos dados Porque justamente Tengo aquí La ecuación Diferencial Entonces solo tengo Que resolver Esta ecuación Diferencial En base A esta condición Inicial Y esta condición Inicial Es una ecuación Diferencial De primer orden Y lineal Así que Sé cómo Cómo funciona De hecho Como de las primeras Ecuaciones diferenciales Ordinaria Que uno suele ver En un curso de Edo Así que Uno tiene la solución De esto Así que Como Esta Edo Es Una Lineal De primer orden Es decir Es decir Bueno Usualmente Los libros De ecuaciones Diferenciales Las suelen Escribir Como así Pongamos aquí No sé Bueno Sigamos con alfa O sea con alfa Con a de x Y de x Más b de x Usualmente Así son Como las ecuaciones Lineales De primer orden En este caso Esta parte De acá Debería ser Justamente Esta parte De acá Y esta parte De acá Debería ser Esta parte De acá Entonces Entonces Su solución Es conocida Y va a tener La siguiente forma Aquí no es necesario Resolver esta Edo Porque ya conocemos Su solución Simplemente Tenemos que Reemplazarlos En este caso Los a y b Entonces esto va a ser C de n En cero Por el exponencial De n pi Dividido en l Al cuadrado Por alfa de t Más El exponencial De n pi Partido en l Al cuadrado De alfa de t Por la integral De cero A t De g De n De otro parámetro Que digamos S Que va a ser El parámetro Para la integral O sea La variable Para la integral Y aquí Por n pi L Al cuadrado Por alfa De s De s Entonces sería La solución De mi C de n Y de esta forma Como tengo esto Voy a obtener Justamente Una solución Para u de x De t Entonces Por lo tanto Tenemos Tenemos una solución Para el sistema Bueno Este sistema de acá Que habíamos visto ya Que de hecho Lo voy a copiar Voy un poquito más atrás Para no estar escribiéndolo Esto no Este de acá Esto lo copio aquí Para este sistema Donde De tal que Se cumpla Esta estrellita Es decir Esta parte de acá Entonces En otras palabras Hemos encontrado Como una solución De forma No formal Para Esta edp de acá Con Es decir En este caso Una ecuación diferencial Parcial Del calor No homogénea No homogénea Porque está acá Porque tengo Esta Este g Entonces Cuando tengo T g De acá Justamente La solución Va a tener Esta forma Va a ser Una serie de Fourier Solo que Sus coeficientes De Fourier Van a depender De t ¿Y cómo va a ser Esa dependencia? Bueno Va a ser de esta forma Entonces Todo esto de acá En realidad Habría que meterlo acá Pero Nos quita mucho espacio Así que simplemente Le llamo c de n A toda esta cosa de acá Entonces Sería La solución De De esta ecuación Del calor No homogénea Y para terminar Fíjense que Bueno Si Justamente El g Se hiciera cero Significa que El g acá Se hace cero Entonces Toda esta parte de acá Desaparece Y en este caso Solamente Mi c de n Sería esta cosa de acá Y esto se reemplazaría acá Y sería justamente La La solución Que hemos estado Ocupando Todo este rato Que hemos ocupado Las Las clases anteriores Al fin y al cabo Yo siempre les decía Que aquí tenía c de n Y el exponencial Por el cero Entonces justamente Esta parte de acá Sería esta parte de acá Que sería esta parte de acá Cuando obviamente G sea Igual a cero Entonces Al fin y al cabo Que sea no homogénea Se resume en esta parte de acá Que se le agrega Determino A los coeficientes de Fourier Y Eso Lo dejaríamos Hasta acá Ya no alcanzo a ver más Por el tiempo Cuídense Chau chau